¡Tonto de la guerra! ¡Tonto de la guerra! ¡Tonto de la guerra! Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Matemáticas, que aprenda quebrados, que saque raíces, que sigue español. Voy a preguntar, conjuga estos verbos, mejor yo me escapo, mejor yo me voy. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Van a dar las diez, que toca civismo, después biología no tengo taller. Y si nadie ve, la pinta segura, agarra pareja y achaba el bebé. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Secundaria, que buena memoria, maestro de historia, que bien que me cae. Que no seas andrón, me falta la cuatro, te paso la siete, ya viva con León. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Van a dar las diez, que toca civismo, después biología no tengo taller. Y si nadie ve, la pinta segura, agarra pareja y achaba el bebé. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. Secundaria, que buen tutorreo, parece un toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, tuvieron los votos del baño otra vez. ¡Gracias!